¿Qué no se podría conciliar en estos casos? Uno, de familia, patria potestad, adopción, divorcio, cesación de efectos civiles, etc. Segundo, temas de arrendamiento, arrendamiento de bienes públicos. Y ya por último, temas penales, delitos no creyables y con pena privativa de libertad, violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria. Estos serían uno de los Bs ejemplos. ¿Qué es la conciliación en equidad? Es un mecanismo alternativo de solución de conflictos autocompositivo en el cual dos personas solucionan conflictos por medio de un tercero llamado conciliador en equidad para llegar a un acuerdo que tendrá efectos jurídicos. ¿Quién es un conciliador en equidad? Es un líder escogido por una organización cívica comunitaria de su comunidad que actúa como facilitador de solución de conflictos y es avalado por el Ministerio de Justicia y Derecho y nombrado por primera autoridad judicial de su municipio. ¿Para qué sirve la conciliación en equidad? Pues la conciliación en equidad es una herramienta que sirve para solucionar un gran número de conflictos que se suscitan en una comunidad pues soluciona los conflictos que tienen los ciudadanos colombianos sin acudir a procesos largos y costosos. ¿Qué efectos tiene la conciliación en equidad? Hace tránsito a cosa juzgada, es decir, el conflicto se entiende terminado entre las partes y presta mérito ejecutivo, es decir, las obligaciones pactadas son exigibles ante autoridad judicial competente en caso de ser incumplidas. ¿Cómo hacer uso de conciliación en equidad? El interesado puede acudir a un punto de atención de conciliación en equidad PACN o ante un conciliador en equidad de su comunidad y expone su caso para ser solucionado. La conciliación extrajudicial se puede realizar ante o por fuera de un proceso judicial. Se denomina en derecho cuando se realice a través de conciliadores de centros de conciliación o ante autoridades sin cumplimiento de funciones conciliatorias. El conciliador que actúa en derecho debe ser ahogado titulado, salvo que se trate de tres personas. Un conciliador que esté dentro de un consultorio jurídico, un personero municipal o un notario que no sea abogado titulado. El conciliador que esté dentro de un centro de conciliación es un abogado que debe ser acreditado y capacitado en mecanismos alternos de solución de conflictos avalado por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Además, en el proceso de conciliación se podrá llevar a cabo de manera previncial, virtual o mixta. Las partes deberán manifestar la forma de presentarse de dos formas, una vez citados en la solicitud de conciliación. Se puede conciliar por este medio todos los asuntos que no estén prohibidos por la ley, es decir, puede ser conciliable todos los aspectos susceptibles de transacción, desestimiento y los derechos de los cuales su titular tenga la capacidad de disponer y la ley lo permita. Esta conciliación no permite que en el derecho laboral se busque por medio de esta conciliar derechos mínimos.